Y ya cuando estaba más o menos el EP acabado los estuve escuchando en casa y la verdad es que solo había cuatro que realmente me parecieran buenos y los otros me parecieron una mierda y entonces dije, hostia voy a hablar con el tipo del estudio a ver si puedo grabar cuatro temas más porque estaba ahí en pleno ras creativo y tenía cuatro temas que estaban bien entonces los grabé y aparecen junto con los otros cuatro en mi LP de su vida anónima como digo pero este tema que voy a tocar a continuación se quedó fuera porque tomé la drástica decisión de no grabar ya nada porque me estaba quedando sin dinero, coño entonces bueno, os lo voy a tocar aquí esta noche exclusiva la canción se titula, no, porque ya la he tocado más veces pero bueno, seguro que para muchos de vosotros es nueva y se titula Una nota en la nevera y hace así no me esperes despierto, no volveré jamás ay, 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 espero que sea solo una broma ¿Quién coño va a lavar la ropa? ¿Fueron mis chistes? ¿Cómo vuelo mal? Soy todo un Casanova El hombre ideal Ay, ay, ay Avisar a un doctor No me canico a un fontanero No cualquiera que se atreva A mirar mi corazón Avisar a un doctor No me canico a un fontanero No cualquiera que se atreva A mirar mi corazón Avisar a un doctor No me canico a un fontanero No cualquiera que se atreva A mirar mi corazón Llevo a casa Y tú no estás Han pasado varios días Tráeme la tele No pido más Intento explicarme ¿Qué es lo que pudo ir más? Ay, ay, ay Sé que te gustan Joaquín Sabena Sus discos siguen en las tardes de ella Voy a cambiar Voy a cambiarlos A mirar mi corazón A mirar mi corazón A avisar a un doctor No me canico a un fontanero No cualquiera que se atreva A mirar mi corazón No cualquiera que sea Life en las tardes de ella